Hola que tal amigos y nuevos suscriptores, bienvenidos aquí a un nuevo videito Y esta vez les traigo una partida super épica, super intensa Espero les guste, la verdad es que me emocionó muchísimo Wow, lo impresionante que estuvo También ya se activaron lo que son los miembros del canal Si están interesados en apoyarme en el trabajo en el que estoy haciendo todos los días subiendo videito Pues se los agradecería Y ahora si, a comenzar ¡Verdad! ¡Oh, mi redidco también, ya también! ¡Vamosledитесь, mira! ¡ порá darme todos! ¡Vamos allá! Tisc-c från la pierna Valar, cannibalizar... ¡Vamos! ¿W- ¿Vo es eso? ¿vence di partners astuces? i just checked the outside building and i couldn't see anyone i'm down wow this was a shitshow wow this was a shitshow he's in he's healing he's healing come on no fucking way oh you're back i 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